Y con el cariño grande, aquí estoy otra vez, Sergio Grempa, junto a los Caipanes, en nuestro segundo volumen, cantándole al desamor, para que la siga gozando, toda mi gente, de mi linda Amazonía, ¡gócelo! Me preguntan por qué canto, tantos temas de dolor, se sorprenden porque lloro, cuando escucho mi canción, yo respondo experiencias ajenas de concullón, y dudan cuando lágrimas delatan mi pasión, y desnude el alma con mi corazón, mi canto perdió alegría, y mi amor volvió dolor, cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer marchito en mi destino, y aunque trato y trato no lo olvido, culpable es ella, de mi canto herido. Ay Dios mío, ayúdame a olvidarme de ella, y separarla de mí, ella se burló de mí, y me ha destrozado el corazón, ¿por qué? Para que la gocen, allá en el barrio en Chibuleo, la familia Cerda Grepa, ¡con cariño! Me preguntan por qué canto, tantos temas de dolor, se sorprenden porque lloro, cuando escucho mi canción, yo respondo experiencias ajenas de concullón, y dudan cuando lágrimas delatan mi pasión, y desnude el alma con el corazón, mi canto perdió alegría, y mi amor volvió dolor, cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer marchito en mi destino, y aunque trato y trato, no lo olvido, culpable es ella, de mi canto herido. Cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer marchito en mi destino, y aunque trato y trato y trato, no lo olvido, culpable es ella, de mi canto herido. Y si tú no regresas, qué triste sería mi suerte, pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte, mambo sabroso, mambo bacano, Uy, 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 CC por Antarctica Films Argentina